¡Suscríbete al canal! Nos dimos cuenta que hay elementos que interrumpen su tiempo de estar con nosotros, por ejemplo, el móvil, el ordenador, el cansancio y el estrés. Decidimos decorar una caja con el objetivo de guardar los móviles cuando estamos con nuestros padres. En clase, hablando con los compañeros, decidimos no solo decorar la caja, sino además guardar en su interior frases para hacer en ese tiempo especial que queríamos disfrutar con nuestros padres. Pusimos fotos, cartas con mensajes personales e ideas para hacer en nuestro tiempo libre. También pensamos que estaría muy bien grabar un vídeo personal explicando todo el proceso y que era exactamente lo que queríamos de ellos. En este vídeo les explicábamos cómo nos sentíamos cuando vemos que no tienen tiempo, qué cosas nos preocupan, qué cosas les agradecemos y qué cosas creemos que podrían mejorar ellos. Una vez acabado, pensamos que sería buena idea invitar a nuestros padres para enseñarles el vídeo y regalarles la caja. Fue un momento muy íntimo, emotivo y especial. Algunos padres se emocionaron y nosotros también. Este proyecto no solo ayuda a nuestras familias, sino que a los adultos tomen conciencia de cómo están viviendo, con prisas, con ansiedad y sin tiempo de cosas importantes. Gracias por ver el vídeo.